¡Feliz cumpleaños, Diego! Hoy queremos darle un feliz cumpleaños a Diego y que cumplas muchísimos años más, Dieguito. Y yo creo que todo tiene un propósito en la vida y estamos muy felices de que hayas llegado a los 11 años. ¡Feliz cumpleaños de corazón! Y mil bendiciones para ti. ¡Feliz cumpleaños de corazón! ¡No, miren! Este no está congelado. Me encanta mi nevera llenada de vegetales. Me embuste, pero bueno. Me encantan estos que están congelados. Pues estoy refrigerado. Porque voy a hacer la mitad de esta bolsita. ¡Ay, no me echas la piedra hasta hacia atrás! Ok. Entonces voy a tomar mi olla, ¿verdad? Mi hermosa olla. Para poner... Para poner... Y ahora sí, eh... Me terá congelado. ¡Ay, está congelado! Y después me terá congelado. Y Ivancito se fue y llegó algo tarde. Llegamos, salimos muy tarde de aquí. A mí, pues, no. Tengo un día así atravesado. Como el día de ayer. Que tenía el día atravesado, me... Y con tantas cosas que pasaron ayer en el país, o sea... Pero mira qué buena es Dios. Mira qué buena es Dios. Nosotros estábamos en nuestras actividades programadas. Y no nos dejamos quitar la bendición de ir a... A recibir la palabra ayer. Que estuvo muy buena. Dios resta para multiplicar. Y de verdad que yo pienso que Dios resta para multiplicar. Porque me acuerdo del 2016 que pasamos bastante hambre. Pasamos bastante hambre. No teníamos comida, nada de comida. Pero resulta que eso nos dio a nosotros como una fe. De que nosotros íbamos a agradecer todo. Lo poquito, lo mucho, lo nada, o lo que sea. Le vamos a agradecer y vamos a estar felices con todo. Eso nos dio como una fuerza especial. Como familia. Y después vino la multiplicación. Después vino... Tengo mi casa. Tengo... Pero yo en el momento difícil... Nosotros tres. En el momento difícil nos aferramos a Dios. Y después todos los cielos se abrieron. Cuando nosotros comenzamos a ser agradecidos. Y no nos quejamos. Sino que fuimos agradecidos con lo que Dios hacía. Lo poquito que recibíamos de alimento. Que al niño le pasó muy mal. Entonces, cuando fuimos, ¿sabes? Tuvimos puestos en un mejor lugar. Y eso se hablaba de la predica ayer. De restar para multiplicar. Muy bueno. Déjame terminar de hacer esto aquí. Yo no sé si es que quiero en buena luz, pero bueno. Déjame terminar de hacer esto aquí. Para cocinar. Y tengo hambre, así que me voy a hacer una arepita. Con el maíz este que está aquí. Miren que se ve como seco. Pero yo le pongo un poquito de sal y agua y ya. Vean por qué no lo hago completo todo ese pot. Antes lo hacía, pero ya no. Porque se me echa a perder. ¿Me estás trolleando? Sí. ¿Traíste un gato? Sí. ¿Y esa caja dónde la sacaste? ¿De ella? ¿Es un gato? ¿Ese es Boster, Iván? Hola, Boster. Yo me traqué. Me trolleaste. Todo se acabó por ahí. Boster, pero más inteligente es Boster, está por arriba. Echamos tu inteligencia de nula, ¿vale? Entre más viejo, más bobito. Ay, mi amor, sal de ahí. Borecita, está así como que. ¡Sorpresa! ¿A dónde se cae? ¿Están buscando gatos por ahí? Sí. ¿No encontraste gatos? Encontré, pero sí, es que sí son bobitos, pero no, se escapaban por ahí. ¿Se escapaban? ¿Por dónde? Camila, es por eso que está así roto. Te voy a pedir un favor. ¿Qué? Esa caja donde la encontraste la vas a poner, gracias. ¿Por qué? Mira, pobrecito Boster, mira la cara de Boster. Pero mira la cara de Boster, mira, a ver. Está un poema, qué drama. Me han metido en una caja. Me van a botar a la basura. Yo lo sé. Ay, él cree que hizo... Sácalo, ¿vale? Él cree que hizo algo malo, por eso estaba... Él no hizo nada para hacer los teléfonos. Ay. Lo sé con la pelota, pues. Sácalo la pelota, pero te llevas la caja y la pones en el apartamento que lo tenía afuera. En ese mismo apartamento lo vas a poner, gracias a la gerencia. Vente a Boster. Sácalo. ¿Pero saqué? Sácalo. Bueno, lo voy a sacar con la caja. ¿Ah, cómo vas a sacar vosotros con la caja? Ajá, dentro de la caja. No, vale. Y deja de estar cazando gatos. Me haces el favor. Pero... El cazagato. Pero quiero cazos, quiero gatos. ¿Tú quieres un gato? Sí. Mira, a ver. Yo te puedo regalar. No, mira, tienes un perro. ¿Verdad? ¿Y qué? El perro es mejor. Mira, ¿qué hace? Mira, pone cara así de drama. ¿Viste? ¡Dramático! Mira. Ponte más dramático. Mira. Más dramático. No, mentira. No, 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 no. Déjame. Déjame. Por favor, te llevo a la caja y la pones en el apartamento donde estaba. Bueno, eso había un poco. Y si te dice algo alguien, te diga, es que yo la agarré de ahí porque andaba buscando gatos. Pero, ¿qué lo matiste? Te lloro pelo. ¿Y qué? ¿Eran muy chiquitas los gatos? No, eran grandes. Puro grandes. ¿Y de la que parió la gata? ¿Dónde están? No, la que parió la gata. Era... ¿Es tan grande? No. Sí, es chiquito. ¿Y por qué? ¿No quisieron meterse ahí? Intenté atraparla dos veces. Dos. Las dos se quedó atascada por ahí en la caja. Está gorda. Está gorda. Quedó gorda después de embarazo. Sí. Está gorda. Está gorda. Bueno, papá, llévese la caja donde estaba, gracias a la gerencia. Bueno, estaba justo ahí al lado. ¿Y al lado de quién? La dejé ahí al lado, entonces yo se la llevo. No, mi amor, esa caja va donde la encontraste. ¿Dónde la encontré, papá? No sé. Mira, aquí lo cabo. ¿Aquí es tu cabo? Sí, claro, tu cabo, el cabo. ¿Eres militar ahora? ¿Aquí es tu cabo? ¿Eres cabo? Yo cabo aquí. Yo entro, Iván. Yo entro aquí. Ay, Dios, se cayó. Déjame meter el perro. Mírame meter el perro. Que te lleves esa caja, hijito mío. Movimiento, vale. Yo limpie todo el día, vaya. Ponga, tú se me limpia. Vaya, muévete. Llévate esa caja donde estaba. Colócala donde estaba. No la puedes poner en cualquier sitio. Vaya. Gracias, más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!